La semana que viene hay una sola clase que vamos a dedicar a los tipos o modelos de mercado, competencia y monopolio. Si no nos da tiempo de terminar continuaremos con una parte de la clase del martes. Y las dos últimas clases del curso las dedicaremos a la teoría del dinero, los temas 24 y 25, que están en la página 16. Vamos a terminar el programa íntegro y ustedes tienen que hacer las lecturas según lo establecido en el programa. El reparto de dinero será en la última clase, será el helicóptero de Friedman. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta déjenla porque me interesa hoy concentrarnos y no distraernos en temas periféricos para el próximo día. Recibo innumerables emails, algunos días de manera abrumadora, de compañeros de ustedes que están viendo la clase por internet gracias al esfuerzo de Fernando. Y me dicen que ellos también quieren hacer preguntas. Entonces comunico oficialmente, para los que nos están viendo nos van a ver, que también pueden hacer preguntas los mil, mil y pico compañeros que ven cada una de las clases. Me las manden, que me las manden por internet, yo seleccionaré las más importantes y las contestaré junto con las que ustedes hacen al comienzo de cada clase. Es el régimen que vamos a seguir. ¿De acuerdo? ¿Dónde se ven las clases, Fernando? ¿Eh? ¿VIP TV? Eso no tengo ni idea, luego dime lo que es. Yo creí que había que meterse en el Juan de Mariana, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, pues hoy vamos a explicar la teoría de los precios. Por favor, necesito que se concentren y que no me distraigan y que estemos todos al tanto, porque vamos a entender cómo se determinan los precios en el mercado. Lo primero que tengo que aclarar y que quede pristino en clase es que los precios se determinan en el mercado como consecuencia de un proceso social impulsado por la función empresarial. Es algo obvio, pero tenemos que repetirlo porque la inmensa mayoría de mis colegas, los profesores y catedráticos de economía, explican la determinación de los precios. ¿Cómo se sube esto? ¿Alguien sabe cómo se sube? Bueno, da lo mismo. Ahora, explican la determinación de los precios como si fueran el resultado de la intersección de misteriosas curvas o de funciones, etc. Nosotros vamos a hacer una explicación, un análisis de cómo se fijan los precios en el mercado radicalmente distinto. Vamos a explicar un proceso social protagonizado por hombres y mujeres de carne y hueso dotados de una alta capacidad empresarial. Es imposible entender cómo se determinan los precios si previamente no se comprende bien en qué consiste la función empresarial. Por eso hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo a su estudio analítico. También vimos que en un sistema basado en la división del conocimiento del trabajo y aplicando la ley de la utilidad marginal, que hay una fuerza inmensa que lleva a que intercambiemos. Porque cada uno valora en muy poco lo que tiene, de acuerdo con la ley de la utilidad marginal y aquello en lo que se ha especializado, y valora en mucho aquello de lo que carece y tienen los demás. Entonces, estamos como abocados a intercambiar. Y que la sociedad, el mercado, es un proceso, una complejísima red de interacciones humanas, que son básicamente relaciones de intercambio. Pues bien, vamos a estudiar cuatro tipos distintos de proceso de intercambio que se plasman en precios monetarios. Y vamos a ir del caso más sencillo al caso más general y más amplio. El caso más sencillo es el caso del intercambio aislado. Luego veremos la competencia unilateral entre compradores, que es el caso de la subasta, para que ustedes lo visualicen bien, la competencia unilateral entre vendedores, y terminaremos con el caso de cuarto de competencia bilateral. En honor de von Baverk, cuya lectura han hecho todos ustedes, y que era la lectura para este tema, vamos a considerar el mismo mercado que él considera en su obra clásica Capital e Interés, que es un mercado de caballos, en el que se supone que hay compradores y vendedores interesados en adquirir y en vender caballos, considerados como un bien económico, escaso y además homogéneo. En la época en que él escribió, pues era el procedimiento de transporte más estándar. Es como si hoy dijéramos el mercado de automóviles. Uy, hoy no me la puede hacer. Denegado. Imposible, porque estoy en una clase que es la única del año que no me puede interrumpir. Tenemos que quedar para el jueves u otro día. Hágame usted ese favor. ¿A qué hora va a querer salir? El jueves que viene a la misma hora. ¿Pero el jueves de la semana? No, está, el pasado mañana. Si me hace usted ese favor, le invito a comer. Venga. Y, un segundo, aquí, en la misma hora y en la misma hora. Sí, aquí estamos. Venga, muchas gracias a usted. Dismissed, que dicen los americanos. Vale. Bueno, pues es en honor de bombar que utilicemos el mercado de caballos, como si lo hiciéramos hoy por ser el mercado de vehículos o de coches, o el mercado de servicios femeninos, que vamos a ver enseguida en el guión cinematográfico de Pretty Woman. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a recordar la lección esencial que lleva el intercambio que vimos el otro día. Y es que todo intercambio, para que se lleve a cabo, exige que haya una desigualdad de valoraciones subjetivas y, además, en sentido contrario por cada una de las partes, que potencialmente van a cerrar el trato. Entonces, vamos a suponer que se da la siguiente circunstancia, que hay dos agentes económicos, dos señores, el señor A y el señor B, y que se da la siguiente circunstancia, que A carece de caballo y está pensando adquirir uno. Y en su escala valorativa, sus valoraciones subjetivas son las siguientes. Valora el caballo subjetivo, el caballo que no tiene, lo valora subjetivamente más que 300 unidades monetarias que tiene. Luego, él, yo, por ejemplo, soy A y quiero adquirir un caballo. Y dentro de mí se da la siguiente situación, que valoro subjetivamente más, ya saben que las valoraciones subjetivas solo pueden compararse, no permiten, no es una dimensión cardinal que pueda medirse, pero yo, para mí, mira, 300 euros o 300 unidades monetarias, sean las que sean, valen menos que el caballo que quiero adquirir. Entonces, mi pregunta es, si dentro de mí se da esa circunstancia, que valoro el caballo que quiero adquirir más que 300 unidades, ¿valoraré el caballo más que 299? ¿Y más que 250? Obviamente, y más que 200 también. Pero vamos a suponer que el límite máximo en el que llego hasta aquel en que considero que el dinero vale, las unidades monetarias valen para mí menos que el caballo son 300, porque si añado una unidad monetaria más, 300 o una, entonces ya se invierte la balanza y resulta que ya 300 unidades monetarias, mire, ya 300 unidades monetarias para mí valen más que el caballo. Pues si dentro de mí se da estas desigualdades de valoraciones subjetivas, vamos a resumirlo diciendo que A valora el caballo que quiere adquirir en 300 unidades monetarias. Cuando yo diga a lo largo de la clase de hoy y a partir de ahora que A valora su caballo en 300, significa que ustedes tienen que identificarlo con estas dos desigualdades de valoraciones subjetivas. O expresado de otra forma, que está dispuesto a pagar hasta 300 unidades monetarias, pero no más. El comprador potencial del caballo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a suponer que hay un vendedor potencial del caballo, alguien que tiene un caballo, que es el señor B. Él tiene el caballo. Vale. Y resulta que él 100 unidades monetarias de las que carece, para él subjetivamente, valen más que el caballo. Bueno, pues la pregunta inversa o recíproca, la que he hecho antes. Si para él 100 unidades monetarias valen más que el caballo que tiene, ¿110 unidades monetarias valen más? Sí. Y 150 hay 200. Pero vamos a suponer que el límite son las 100 unidades monetarias. Es decir, que si le quitan una, 99, entonces ya el fiel de la balanza se invierte. Ya, hombre, ya 99, joder, de las que carezco, para mí vale menos que el caballo. Si en B el vendedor potencial se da estas dos desigualdades de valoraciones subjetivas, diremos que él valora su caballo en 100. O expresado de otra manera, que está dispuesto a vender por hasta 100 unidades monetarias, pero no por menos. Y como verán ustedes, estoy siguiendo literalmente el artículo clásico de Von Baverk a este respecto. Bueno, pues vamos a estudiar ahora el primer caso, que es el que tenemos que entender bien, que es el caso de la determinación del precio en el intercambio aislado. Se dice que hay un intercambio aislado cuando hay un solo comprador potencial y un solo vendedor potencial. ¿Son muy comunes estos casos? Bueno, pues no son muy comunes, pero son más frecuentes de lo que podamos pensar. Porque muchas tesituras de nuestra vida nos encontramos ante situaciones en las que a efectos prácticos el intercambio es aislado. Y vamos a poner ahora una serie de ejemplos para que lo visualicemos bien. Pero antes de poner los ejemplos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Si se dan estas desigualdades de valoraciones subjetivas, en la cabeza de A y en la cabeza de B, en suma, si A está dispuesto a pagar por el caballo que desea comprar hasta 300 unidades monetarias y ve que tiene el caballo, está dispuesto a venderlo a partir de 100, la primera pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Habrá cambio? ¿Cuál era la condición necesaria para que se cerrara un cambio? Dijimos que existiera una desigualdad de valoraciones subjetivas y además en sentido contrario. Que cada parte valorara subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra que lo que ella tiene y espera dar a cambio. ¿Se da esa situación aquí? Sí, obviamente sí. Luego, la primera condición para cerrar el intercambio se da. Aquí hay una desigualdad de valoraciones subjetivas. En pocas palabras, A está muy deseoso de comprar el caballo y está dispuesto a ofrecer mucho, hasta 300 unidades monetarias y B está muy deseoso de obtener unidades monetarias, está dispuesto a vender su caballo incluso solamente por 100 o más de 100. Hay una desigualdad de valoraciones subjetivas. Luego, la primera condición necesaria para que se cierre el intercambio ya se da. Pero hay una segunda condición imprescindible, que es la representada por la bombilla empresarial, nuestra buena amiga la función empresarial. Ambas partes deben darse cuenta de esa oportunidad de ganancia, es decir, de que salen ganando ambas partes si cierran un trato. Porque el intercambio en una sociedad basada en vínculos contractuales voluntario, por tanto, solo se cierra si y solamente si ambas partes salen ganando como consecuencia del trato. Y aquí está claro que salen ganando porque será desigualdad de valoraciones subjetivas, pero tienen que darse cuenta de que hay esa oportunidad de beneficio y detectarlo, darse cuenta, descubrir, aprender empresarialmente, darse cuenta de la oportunidad de beneficio y luego movilizarse actuando. ¿En qué consiste el acto? Precisamente en cerrar el trato. Luego, la respuesta a la primera pregunta es que sí que habrá cambio porque hay desigualdad de valoraciones subjetivas si las partes son lo suficientemente perspicaces desde el punto de vista empresarial para darse cuenta de esa oportunidad de ganancia. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta que podemos hacernos? ¿A qué precio se cerrará el trato? Quizás para contestar a esta pregunta de a qué precio se cerrará el trato podemos desdoblarla en otras dos preguntas. Les pregunto a ustedes, ¿podrá cerrarse este trato a un precio superior a 300 unidades monetarias por caballo? Obviamente no, porque el comprador potencial está dispuesto a pagar hasta 300 unidades monetarias, pero no más. Segunda pregunta, ¿podrá cerrarse el trato a un precio inferior a 100 unidades monetarias? La respuesta es tampoco, porque ahora por el lado del vendedor el vendedor está dispuesto a vender por 100 unidades monetarias o más pero no por menos. Pues bien, lo que podemos decir en términos de teoría económica es que en el intercambio aislado, es lo único que podemos decir si se dan estas circunstancias, se cerrará el trato y a un precio, lo único que podemos decir como economistas en términos de teoría económica, a un precio que estará situado entre 100 unidades monetarias, que es la valoración subjetiva que da el vendedor potencial al caballo y 300 unidades monetarias, que es la valoración subjetiva que da el comprador al caballo. Lo más que podemos decir es, claro que se efectuará el trato si empresariamente descubren la oportunidad de ganancia porque hay desigualdad de valoraciones subjetivas sin sentido contrario, y el precio estará fijado entre 100 y 300, entre la valoración subjetiva que da el vendedor potencial y la valoración subjetiva que da el comprador potencial. Dentro de ese amplio intervalo entre 100 y 300 concretamente, ¿dónde se fijará el precio? No lo podemos decir a priori en términos de teoría económica lo más que podemos decir es que dependerá de la sagacidad y capacidad empresarial de cada una de las personas que intervengan en el trato. De la habilidad empresarial y negociadora de cada una de las personas que intervengan en el cambio. Si esa capacidad es más o menos semejante podríamos teorizar, hacer la hipótesis de que el precio estará en un punto relativamente intermedio por ejemplo en 200 unidades monetarias pero no hay ninguna seguridad. Vamos a poner varios ejemplos para que ustedes se sitúen y vamos a hacer incluso un teatro de ventas y vamos a utilizar el guión de Pretty Woman. Vamos a poner primero el caso en el que hay una gran desigualdad en lo que se refiere a las habilidades negociadoras y empresariales no me distraigan señorita, escúchenme todos que hay una gran desigualdad en lo que se refiere a las habilidades empresariales y negociadoras de una de las partes. Vamos a imaginar que se trata de un mercado de casas vamos a imaginar que es un chalé y que tenemos a una viuda que acaba de quedarse viuda su marido ha muerto en trágicas circunstancias un accidente estoy desarrollándoles un guión televisivo tomen nota queridos alumnos de ciencias audiovisuales hace 15 días ha fallecido y ha dejado a la viuda con tres niños pequeños y no solo eso sino con una hipoteca e importantes y cuantiosos préstamos que tiene que pagar de aquí a dos semanas como consecuencia de la empresa y si no pues la embargan o sea la situación de la viuda en pocas palabras es desesperada ¿vale? bien tiene que vender la casa como sea esa es la vendedora potencial de la casa todo el mundo se sitúa y se pone en esas circunstancias ahora paso yo por el barrio y resulta que veo la casa y digo anda si esta es la casa en la que yo nací si es la casa en la que pasé en mi infancia ¿qué ilusión me hace esta casa? ¿cuánto daría? daría lo que fuera por comprarla los años más felices de mi vida comprador potencial ilusionadísimo en la casa fíjense que estamos haciendo esta hipótesis describiendo la situación del comprador potencial ilusionadísimo por la casa y de la vendedora que está desesperada bueno vamos a suponer varias posibilidades imaginemos que entonces digo voy corriendo a ver si hay alguna posibilidad no creo que sea tan afortunado de que pueda comprar la casa seguro que la persona que está allí pues no quiere venderla porque va a ser así porque voy a tener yo esa suerte pero voy a llamar ding dong ¿ustedes qué creen que pasaría? si yo soy una persona muy experta en el mundo de los negocios no me precipito voy tranquilo entonces voy pensando y digo bueno a ver qué pasa a ver qué entorno me encuentro pero lo que no voy a hacer es enseñar todas las cartas de entrada sino simplemente voy a hacer alguna pregunta como casual ¿eh? llamo ding dong ¿qué pasa si la viuda carece de habilidad negociadora de espíritu empresarial o ese día simplemente está torpe? abre la puerta y le recibe vestida de negro llorando con cara de desesperada y desencajada sí, diga hola, buenas tardes ¿la molesto? sí, ¿qué le pasa señora? mi marido se ha muerto hace 15 días sí, vaya por Dios y bueno, pues lo siento no la quería molestar en estas circunstancias bueno, no, pase, pase quiero tomar algo no, hombre, señora no la quiero molestar parece mentira bueno, es que no sabe usted la cantidad de problemas que tengo se ha muerto mi marido y además me ejecutan la hipoteca y tengo que devolver urgentemente un préstamo mi situación es desesperada si yo tengo mínima capacidad negociadora ¿ustedes qué creen? ¿hacia dónde creen que irá el precio en este caso? con esta mujer tan torpe ¿eh? yo diría no, yo hombre, vaya por Dios pobrecía de usted qué situación más desesperada no, es que yo pasaba por aquí simplemente porque 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 me he perdido y esto mentira y y digo a ver si me pueden orientar o sea, que dice usted qué situación es desesperada bueno, pues para venga para que hagan un vaya empezando en su guión que quiero verlo en película vaya por Dios mujer y y y cuánto es lo que tiene usted que bueno, la hipoteca son 50 unidades monetarias y la préstamo otros 50 o sea, qué situación con qué con 100 saldría del apuro vaya con 100 joder, está dispuesta a pagar tres veces más tres millones de euros y está y dice que por uno sale del apuro me la como venga vaya por Dios bueno, pues nada señora que Dios le ayude vaya por Dios va a tocar la lotería bueno hombre la verdad es que voy a disimular un poco porque si no se va a ver hombre, es que me da usted tanta pena que a lo mejor yo podría echarle una mano o incluso encontrar a alguien dice que son 100 pues a lo mejor pues no sé podríamos a lo mejor buscar pues incluso por por 100 unidades monetarias ha sido un esfuerzo la verdad es que está el mercado me ha chuchado y no es que no que encontremos a nadie ande al final pues mira he encontrado pues mira 100 aquí cojo aquí te pillo y se firma el trato fíjense ustedes que desequilibrio en cuanto a la habilidad negociadora entonces el precio daba la torpeza negociadora de la vendedora potencial irá hacia el extremo de 100 ojo no podrá ser menos de 100 porque entonces el trato no se cierra todo trato significa que en ambas partes salga ganando pero el fiel de la balanza el precio tendrá a irse hacia el extremo inferior mi recomendación para aquellos que se encuentren en una situación de la viuda es justo la contraria si se encuentra en una situación de tener que vender desesperadamente la primera norma y no hay nada más práctico que una clase de economía tomen nota mis alumnas y mis alumnos también es no mostrar que uno tiene urgencia por vender luego esa viuda lo que tiene que hacerse es ponerse su traje de colores más elegante hacer de tripas corazón que no se le vea una lágrima ir a la peluquería con el dinero que le quede maquillarse bien y no aparentar que tiene ninguna urgencia por vender fíjense como cambia radicalmente la cuestión si yo entro ilusionado ding dong llamo por teléfono y me veo a esa señora tan guapa hombre mire hombre encantado mire pasaba por aquí porque no sabe usted no se lo va a creer un flechazo pero como que un flechazo sí porque es que resulta que en esta casa pues es donde yo nací ah no me diga usted y cuando fue eso si yo lo compré hace 10 años pues sí hace 25 y no sabe usted yo tuve una ilusión tremenda y entonces la viuda dice joder esta es la mía y la verdad es que pues me ha tocado la lotería no hace mucho y estoy buscando una casa y mi máxima ilusión sería comprar esta la viuda dice joder al que le toca la lotería es a mí a este tío me lo cepillo efectivamente fíjese como se invierte ahora ella disimula tiene una gran capacidad empresarial hace de tripas corazón el otro es el que va en plan de ingenuo enseñando todas las cartas entonces ¿hacia dónde creen ustedes que irá el precio? la viuda dirá joder pues me alegro mucho yo si quiere le enseño yo si quiere le enseño la casa pero como usted comprenderá pues esto es una cosa inusitada acaba usted de llegar esta casa a mí me encanta yo no he pensado cambiarme de casa todo mentira está deseando venderla no he pensado cambiar ni se me pasa por la cabeza y fíjese y tal y como están las cosas yo no me quiero cambiar de casa hombre yo le rogaría a usted que lo pensara estaría dispuesto a pagarle una cantidad muy cuantiosa no no aunque me pague el oro y el moro yo no se lo pienso vender mentira podrida se lo está dispuesto a vender por 100 ay por qué desgracia bueno venga váyase usted y no me sea pesado y ya cuando está saliendo en plan de favor hombre es que la señora le dice a él es que me he entenecido el corazón es que yo soy una buena persona y le veo tan ilusionado que a lo mejor se podía estudiar pero no 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 lo quiero si hombre mire le ofrezco hasta 300 en este caso que se ha invertido en la capacidad de negociador fíjense hacia donde se ha ido el precio del fiel de la balanza hasta 300 se supone que si ambos tienen una buena capacidad de negociador se cerrará el trato más o menos en un punto intermedio otro ejemplo típico es el de los vendedores de coches usados a mí no se me olvidará nunca una anécdota con mi padre estábamos pensando en comprar un coche y era yo muy pequeño ¿no? y las típicas conversaciones en casa pues he visto tal modelo me gusta tal modelo etcétera entonces mi padre pues ya se decidió y fue a la tienda del vehículo cometió un gravísimo error decidió que la acompañara yo que entonces tenía 4 años entonces yo claro con 4 años no sabía nada ¿ustedes han leído Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam? pues tienen que leerse explica que los niños son unos estultos y por eso son felices igual que las personas mayores bueno también dice que las mujeres son estultísimas véanselo porque es políticamente incorrecto en eso los políticos en fin es una obra que no tiene desperdicio cometió un error mi padre no se había leído o no tenía fresco el capítulo correspondiente del libro de Erasmo de Rotterdam y me dijo bueno pues como te hace ilusión vente conmigo y fíjense ustedes lo que pasó entró mi padre en la tienda de automóviles y mi padre que sabía de que iban las cosas le gustaba el coche rojo que estaba allí pero no fue a por el coche rojo se fue a por otro y me diante te salió ¡ching! el vendedor no hay persona más perspicaz tratante de burros que un vendedor de coches de segunda mano es una cosa que no sé si han tratado ustedes con ello ¿no? vamos es que cortan un pelo en el aire inmediatamente salió ¡oh sí sí! le puedo atender pues no mi padre pasaba por aquí la verdad es que yo no necesito ni coche ni nada porque tengo tres o cuatro pero he visto que había alguno y digo bueno pues por ello a curiosear y yo diría que estaba pequeño y me digo pero qué tonterías decir mi padre si en casa ha dicho a todo el mundo y todo el mundo está convencido que está ilusionadísima nada más por ese coche pero bueno por ahora me quedé callado y entonces mi padre se fue a otro distinto empezó a tontear ¿y este qué? bueno pues eso se los regalamos por no sé cuánto por ese que no sé cuánto bien y así preguntado por varios hasta que llegó el que verdaderamente le interesaba y sin mostrar ningún interés y este bueno uy este es carísimo no me interesa no me interesa nada y ahí es donde yo fui y la cagué porque con cuánto yo dije papá pero no has dicho en casa que ese ser que querías comprarte y entonces hombre y el otro ya vio el cielo abierto y me dijo aquí a este le tengo yo creo que la broma llevar al niño le costó a mi padre pagar mucho más por el coche se dan ustedes cuenta pero lo importante es que al final en todo intercambio cuando se cierra siempre ambas partes salen ganando e imagínense ustedes y vamos a ver ahora enseguida con Julia Roberts y Richard Gere que en el intercambio de la casa o en el intercambio del coche al final se cierra el trato digamos más o menos en un punto intermedio y como resultado de todas estas habilidades más o menos negociadoras de tipo empresarial la viuda más o menos alegre o supuestamente alegre pues cierra el trato en torno a 200 220 al ilusionado comprador de la casa porque era la casa de su niñez y al final cierran el trato y cuando se ha dado un apretón y firman pues a lo mejor uno le puede decir el comprador yo hombre ahora que ya hemos cerrado el trato le tengo que decir que estoy encantado y soy felicísimo porque le pago a usted 250 unidades monetarias y estaba dispuesto a pagarle hasta 300 y se lo digo con una gran sonrisa como diciendo eres idiota eres gilipollas viuda por haber vendido la casa porque te podría haber pagado mucho más y que le puede responder la viuda el gilipollas eres tú porque está dispuesto a vendértela solamente por 100 y son son muy gilipollas me has pagado 250 es decir ambas partes siempre salen ganando en el intercambio y esto pasa en todos los intercambios que ustedes puedan imaginar no solo los que se plasman en unidades monetarias sino también los que se plasman en los intercambios directos los intercambios entre chico y chica se cierran porque ambas partes salen ganando vamos a ver qué pasa con en Pretty Woman vamos a seguir exactamente el guión de la película ahora lo que sí les quiero indicar es lo siguiente que en muchas ocasiones muchas más de las que ustedes piensen nos encontramos día a día en intercambios aislados en situaciones equivalentes a intercambio aislado y por eso es muy importante cuando a mí la otra persona es única o el bien para mí es único y viceversa estamos en una situación de intercambio aislado por alguna razón subjetiva por eso es tan importante que desarrollemos estas habilidades negociadoras vamos a ver cómo también en el mercado se desarrolla una serie de procesos institucionales que han evitado que tengamos que actuar en nuestra vida como si esto fuera un zoco árabe ¿quién ha estado en un zoco árabe? ¿quién ha ido a Marruecos? ¿qué pasa con Marruecos? ¿cuándo no pasa? inmediatamente hay siete ¡eh! español, español no sé cuánto venga y te persiguen ¿esto qué es esto? 100 euros tú ¡ah! 100 euros está usted loco aunque lo quieras comprar luego sale 75, 75 no no quiero saber nada sigue corriendo por la calle en otra esquina 50, 50 ha entrado en el hotel 22, 22, 20 español va bajando el precio y si tienes interés en comprar pues vas regateando y al final te lo llevas y por una fracción de lo que en un principio te pedía aunque está dispuesto a pagar más pero claro eso lleva mucho esfuerzo de tiempo de energía de costes como dicen ahora de transacción que no es término santo de mi devoción y afortunadamente para la inmensa mayoría de las transacciones en el mercado se han desarrollado institucionalmente unos mecanismos que determinan precios únicos reduciendo al mínimo las habilidades negociadoras esa es la gran mayoría la gran maravilla del mercado que vamos a ver juntos que incluso los más estúpidos y los que tienen menos capacidad empresarial y negociadora son protegidos por el mercado a través de una serie de instituciones los otros mecanismos competencia bilateral entre vendedores compradores y competencia bilateral y aunque seamos nulos en capacidad negociadora pues nos protege el mercado vamos a ver cómo sucede esto y es curioso nos acostumbramos en las sociedades desarrolladas a estas instituciones que vamos a ver después y cuando vamos al norte de África y nos encontramos en un zoco pues generalmente somos muy torpes porque enseñamos las cartas o damos muestras de compra que enseguida detecta el otro y sabe por dónde por dónde debe de ir o no porque yo recuerdo un viaje que hice como tipo de mis 25 aniversarios de boda a Nueva York que fui en barco y volví en avión me acuerdo que me metí en la quinta avenida por la noche en una tienda de esas de radios que llevan ahí los indios y tal y yo no quería comprar un determinado producto pero él el vendedor vio o se equivocó alguna señal de compra me acuerdo que empezó pidiendo 500 dólares y cuando yo estaba ya saliendo de la tienda se había reducido el precio a 100 y seguía diciendo se lo redujo a 75 y como yo no quería comprar él pensaba que yo estaba negociando y cada vez lo bajaba más simplemente es que no quería comprar pero fue una ilustración muy clara bien al margen de que en la mayor parte de los intercambios que realizamos en el mercado somos protegidos a través de unas instituciones que vamos a ver enseguida eso no excluye para que vuelva a repetir no sean ustedes ingenuos son más numerosos de los que parecen los casos en los que nos encontramos en situaciones similares al intercambio aislado y por tanto tenemos que desarrollar una práctica una habilidad negociadora que impida que nos absorban el máximo de nuestra capacidad de compra o de venta según nuestra valoración subjetiva y he puesto dos casos muy claros para que sepamos lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer vamos a ver lo que hace la película Pretty Woman exactamente este es el guión de Pretty Woman en inglés yo lo voy leyendo y lo voy traduciendo empieza la escena en el boulevard de Hollywood por la noche y entonces está Vivian que es la protagonista Julia Roberts con su amiga y compañera drogadicta de habitación que se llama Kit la situación de las dos es desesperada no sé si se acuerdan ustedes de la película pero deben varios meses de alquiler y el casero les ha dicho que las pone de patitas en la calle mañana el poco dinero que tenía resulta que Kit se lo ha robado a Vivian y se lo ha gastado para una dosis no sé si era de cocaína o de heroína o lo que sea total que Vivian tiene que salir desesperada a la calle a conseguir aunque sea unos pocos dólares para dárselo al casero y que no la echen y así están en su esquina ya saben tiene que hacer de tripas corazón y ofrecer el producto o sea que la vestida imagínense ustedes bueno la película y en esto resulta que hay un señor que se llama Edward que es un potentado banquero de inversión especializado en compraventa comprar sociedades reestructurarlas y venderlas ganando miles de millones un Ferrari rojo y va a su hotel pero se ha perdido y no sabe cómo llegar entonces entra en la calle y para y este es el guión dice Edward excuse me al parar abre la ventana excuse me y entonces están las dos chicas es decir las dos los dos zorrones por decirlo de alguna forma y Kit le da un codazo a Vivian a Julia Roberts excited y dice don't take less than a hundred dice no le pidas menos de 100 dólares you look hot tonight le dice a Vivian esta noche estás estupenda voy a decir cachonda pero bueno dice hot en inglés tradúzcalo ustedes como quieran que está caliente you look hot tonight and remember don't mouth off no hables demasiado they don't like that no les gustan las muy habladoras y Vivian que Julia Roberts dice ok go home but take it easy on that shit vale vete a casa y estate tranquila en esa mierda de casa entonces Kit desaparece y al irse dice you are the greatest I will wait up for you o sea que por lo visto era buena chica aunque era una drogadicta le roba el dinero y la deja sin nada dice eres la más grande te esperaré entonces es then Kit is off moving quickly away Vivian turns she stays at the Ferrari se queda Julia Roberts paralizada viendo ese cochazo el Ferrari loathing it and all it represents fíjense como el guionista lo expresa eso es lo que tiene así como tiene que actuar Julia Roberts lee el guion dice admirada por el coche y lo que representa como lo actúa pues para eso está el director y ella es una actriz y esa es la sensación que nos da cuando vemos la película porque actúa muy bien dice and then it's as if Vivian turns a switch she flushes her mane of her throws her shoulder back thrusting her breast out and she stays toward the car a sexy friendly smile on her face o sea que inmediatamente dice esta es la mía entonces le pongo el pelo me saco las tetas mi mejor sonrisa y me aproximo al coche es literalmente el guion de la película así está escrito por el guionista y dice Vivian hey sugar you looking for a date hola azúcar ¿cómo se diría en español? cariño estás buscando una cita y Edward que es un despistado y está pensando en la operación dice what's that? ¿qué? you are looking for some company ¿estás buscando compañía? Edward oh no no how do I get to Beverly Hills? no lo que quiero saber es cómo se llega a Beverly Hills y Vivian what? you gonna tell me you are lost no me van a decir que estás perdido yes estoy perdido sí y contesta Vivian great what do I look like a tour guide? es que parezco yo una guía turística y le contesta Edward no you look like a hooker no lo que parece es una puta este es el diálogo y contesta muy digna Vivian actually I am a movie star out for a walk actually en inglés no significa actualmente sino realmente acuérdense siempre de eso realmente lo que soy es una actriz dando un paseo por la noche claro con la pinta que lleva no sé si es muy creíble ¿no? el otro dice bien but can you tell me how to get to Beverly Hills? y contesta Vivian for five bucks pobrecilla dice por cinco dólares cinco pagos le digo cómo se llega a Beverly Hills that's ridiculous eso es ridículo y entonces dice Vivian muy digna the price just went up to ten el precio acaba de subir a diez dólares Edward why don't you just do it out of the kindness of your heart ¿por qué no me dices cómo llegaba a Beverly Hills simplemente como resultado de la bondad de tu corazón? Vivian sit and spin eso no lo traduzco sit and spin alright why not ¿eh? entonces dice que Edward pulls out his money clip el money clip es esto lleno de dólares saca Edward su money clip y Vivian suddenly freezes se queda helada de ver tanta pasta y sobre todo porque en el sidewalk viene su chulo un tal Carlos Carlos flashes a Neville menacing grim he motions to skateboard they start forward y entonces en el fajo de Edward solo hay billetes de veinte dólares y dice ¿tienes cambio de veinte? shhh calla ese señor ¿tiene cambio de veinte? y en ese momento Vivian abre la puerta y para huir del tal Carlos se salta y se sienta en el coche y dice por veinte dólares te enseñaré personalmente cómo llegar drive y entonces she smiles sweetly bien y aquí termina la escena y salen los dos en el coche y bien en el guion dice negociación de precio negociación de precio se llama esa sección del guion vamos a ver cómo se negocia el precio ya tiene el tío metido en el coche a la pava ¿eh? no se sabe cómo en teoría va para enseñarle cómo se iba a elegir por veinte dólares y entonces viene la tentación la tentación el cable es débil esa carne es débil hay una serie de vicisitudes la tiene justo ahí a mano y entonces el Edward que está muy despistado con sus negocios ya baja a la tierra y dice y entonces tentación y pecado le pregunta Edward what do you charge for company Vivian ¿qué cobras por compañía? y Vivian se inflace company would cost you a hundred dólares la compañía te costará cien dólares eso ya es el nova más cien dólares ya le dijo la otra que no pidiera a un tío que llevaba un Ferrari menos de cien dólares que necesitan para pagar el piso dice Edward for the whole night Vivian whole night for an hour you are joking fíjense ya la negociación ya estamos en la negociación como la viuda el viudo y el comprador en el coche cien dólares por la noche no una hora está bromeando bájate del coche o sea están negociando Vivian contesta I never joke about money se pone dura nunca bromeo sobre el dinero Edward neither do I tampoco yo dice a hundred bucks an hour though that's pretty stiff cien dólares la hora pero eso es carísimo y sigue en sus trece y no se mueve de los cien dólares la hora Vivian y entonces la tentación el demonio y tal entonces Edward sigue dándole vuelta y dice esta chica bien vestida la verdad es que cambiaría y entonces dice Vivian fíjense how much to put up with me for for the entire night no es lo que significa no es en inglés to put es poner to put up with me for the entire night cuánto por estar conmigo toda la noche y dice contesta Vivian you couldn't afford it es tanto que no podía pagarlo try me di cuánto y entonces Vivian pone Vivian pone su sexy smile comes on su mejor entonces dice toda la noche toda la noche 300 y ha puesto a hacer una bachada 300 la noche y entonces el Edward que había visto la mercancía le gustaba y estaba dispuesto a pagar 3.000 ¿sabes lo que dice? fine en ese momento cierra el contrato hecho 300 toda la noche así ha sido la negociación y ya empieza continúa la película ya empieza Vivian lo primero que hace es what's your name lover Edward my name is Edward Edward you got it y Vivian looks at him confused y ya la lleva al hotel entonces aquí hay una serie de vicisitudes en el hotel donde ya saben ustedes que el argumento de la película es que al final se terminan enamorando cuando era una negociación simplemente para una noche y como todos los enamorados tienen sus más y sus menos y hay algún momento incluso en el que se pelean y aquí hay un momento de la pelea que es de lo más divertido porque a él le gusta mucho la noche y entonces dice al final que alright how much for the week because I'm in town until Saturday y entonces Vivian dice four thousand aquí ha visto la suite que tiene dice por una noche cuatro mil dólares Vivian may I point out five more nights at three hundred a night it's only one thousand and five hundred trescientos dólares la noche por cinco días son mil quinientos dólares y contesta Vivian sí but you want days too no solo es noche sino el día Edward alright two thousand Vivian three thousand y entonces dice Edward done cerrado el trato fíjese había empezado pidiendo ya cuatro mil el otro dice yes se han exagerado se ha exagerado el precio trescientos dólares en la noche cinco noches mil quinientos y van regateando hasta que al final lo cierran en tres mil entonces digo que una de las veces se pelea y ella le echa en cara pues sabes que te digo que eres un bueno etc y que para que te jodas yo es que estaba dispuesto a haber estado contigo toda la semana en vez de por tres mil dólares por mil quinientos y ya se queda tan pancha de echarle en cara y decir soy más lista que tú y eres idiota porque has pagado de más y sabéis lo que le contesta Edward que ni se imbuta no se le mueve la la ceja lo mismo que le he dicho antes le contesta pues mira la idiota eres tú porque yo te hubiera pagado tranquilamente cinco o seis mil dólares con lo cual han quedado neutralizados y eso demuestra lo que de nuevo hemos ilustrado en todos los ejemplos que hemos puesto que el intercambio cuando se cierra siempre ambas partes salen ganando siempre alguien está el que compra está dispuesto a pagar más y el que vende está dispuesto a vender por menos siempre en todas las circunstancias luego apliquémonos el cuento queridos alumnos cuando nos encontremos en una situación de intercambio aislado por tanto no enseñemos todas las cartas procuremos desarrollar la habilidad negociadora necesaria para que por lo menos el precio se cierre en un punto intermedio que nos favorezca más aunque repito aunque sea en un extremo siempre que se cierre se favorece a ambas partes afortunadamente les decía que en el mercado se desarrollan de forma espontánea una serie de procesos institucionales que permiten en la mayoría de los casos evitar la necesidad de regatear lo que en inglés se llama haggling y vamos a ver los casos 2, 3 y 4 el segundo caso vamos a llamarle caso de competencia unilateral entre compradores bueno antes de cerrar el del intercambio aislado tenemos la conclusión que dice Bombaber dice que recuerden la que han leído que dice que en todo intercambio aislado entre dos personas que deseen efectuar un cambio el precio se determinará dentro de un intervalo que tiene su límite máximo en la valoración subjetiva del comprador y su límite mínimo en la valoración subjetiva del vendedor pero vamos a ver el caso siguiente el caso número 2 que es muy interesante el caso número 2 se llama competencia unilateral entre compradores es aquel caso en el que hay un solo vendedor potencial o el vendedor de un único una entidad de bien y varios o muchos compradores potenciales institucionalmente lo podemos visualizar muy fácil porque es el caso de la subasta se subasta un cuadro Van Gogh pues hay una única pieza en el mundo y hay muchos compradores potenciales y ahorita subasta un cuadro Van Gogh y hay muchos compradores potenciales hay casas de subastas eh Socebis etcétera que anuncian con antelación lo que se va a subastar para atraer porque ya veremos que interesa atraer el máximo de compradores potenciales hay dos tipos de subastas tomen nota la subasta inglesa y la subasta holandesa la subasta inglesa es la subasta tradicional que se empieza por un precio de partida y se van efectuando pujas hasta que se llega a la máxima y se cierra el trato la subasta holandesa es al revés se empieza por un precio muy alto se va bajando y el primero que para se queda con la compra y son equiparables a las subastas holandesas que en vez de ser de precio bajo hacia arriba es de precio de arriba hacia abajo y el primero que voy a poner un ejemplo subasta inglesa es la típica del cuadro con las pujas la subasta holandesa pues por ejemplo imagínense ustedes un mercado de esclavas atractivas en Roma como un ejemplo que leía el otro día entonces sacan una chica guapísima la enseñan y dicen y piden el oro y el moro un millón de sestercios en oro todo el mundo está loco y entonces empiezan a bajar nadie da un millón novecientos cincuenta mil novecientos mil ochocientos mil y hay una serie ahí de senadores regordetes lascivos y dice a ver si me la va a quitar la verdad a ver si me la va a quitar el otro setecientos cincuenta ya se pone uno nervioso setecientos y ya no yo y ese se le lleva por setecientos a lo mejor se equivoca porque no en esa subasta a la baja que es la holandesa a lo mejor podía haber esperado más pero el riesgo si espera es que se la pise otro se dan cuenta luego subasta inglesa la tradicional pujas al alza la subasta holandesa por el procedimiento inverso vamos a suponer vamos a suponer que es un caso semejante al anterior hay un vendedor potencial de un caballo que lo valora en cien unidades monetarias pero aquí a diferencia de lo que sucedía antes ya no hay un solo comprador potencial a que lo valora en trescientos sino que está el señor a b el señor a e a b y a c que lo valora en doscientos ochenta doscientos cincuenta doscientos veinte y doscientos hombre si se da esa circunstancia y b se precipitara fuera la señora desesperada que tiene que vender la casa y se precipitara y se lo vendiera al primero que pasara por ejemplo por doscientas unidades monetarias al señor a c pues cometería un error empresarial gravísimo porque hay otras personas que están dispuestos a pagar más si la viuda desesperada llorosa y que tiene urgentemente que vender la casa tiene un mínimo de sensatez lo primero que hará será poner un anuncio diciendo que se vende esta casa con la finalidad de que el máximo de personas se enteren adquieren información de que hay esa posibilidad de adquirir la casa igual que Socebis hace un catálogo y lo distribuye mundialmente para conseguir muchos compradores potenciales porque en el momento en que se dé la situación de varios compradores potenciales y un único vendedor potencial el proceso de mercado movido por la fuerza de la función empresarial se pone en funcionamiento ¿y cómo se pone en funcionamiento? pues muy sencillo el señor a c está dispuesto a pagar hasta doscientos y le ofrece a b pues a lo mejor ciento cincuenta y b va a cerrar el trato porque con ciento cincuenta le conviene pero justo antes de que se cierre como los otros son empresarios y están en un entorno institucional en el que detectan esa posibilidad la puja antes de que se cierre dice a b no yo ofrezco doscientos diez y en el momento en que ofrece doscientos diez a b ac queda eliminado y b se pone encantado fíjate se están peleando entre ellos los compradores yo no he movido un dedo y ya han subido el precio de ciento cincuenta a doscientos diez qué afortunada soy qué bien voy a poder vender la casa venga voy a cerrar la venta a doscientos diez pero antes de que se cierre la venta a doscientos diez hay que tiene mucho interés en comprar el bien y está dispuesto a pagar hasta doscientos cincuenta eleva la puja y dice doscientos treinta y de nuevo el corazón debe pero fíjate doscientos treinta quién lo va a decir soy la mujer más afortunada del mundo qué feliz soy venga se lo vendo por doscientos treinta pero antes de cerrar el trato a doscientos treinta a d que está dispuesto a pagar hasta doscientos ochenta dice yo te ofrezco doscientos sesenta dice esto ya se la acabó fíjense como el precio en competencia unilateral por el lado de los compradores tiende espontáneamente y por la fuerza de la empresarialidad a acercarse cada vez más hacia la valoración máxima del comprador porque antes de cerrarse a doscientos setenta ¿qué dice A? no señores yo soy el que tengo más interés doscientos noventa y quedan excluidos A, D, A, E, A, B y A, C que son los que tienen menos capacidad de intercambio y el precio se cierra entre doscientos ochenta y entre trescientos siendo totalmente irrelevante la valoración subjetiva del vendedor fíjense que importante es luego en competencia unilateral entre compradores y visualicen el caso de la subasta inglesa el precio ahora como teóricos de la economía podemos indicar un intervalo mucho más restringido se fijará entre dos extremos el límite máximo como siempre la valoración subjetiva del comprador más de trescientos no puede ser y el límite mínimo ¿cuál es? la valoración subjetiva del primer comprador excluido con más capacidad de intercambio es decir el primer comprador excluido que está dispuesto a pagar más que es a de doscientos ochenta el precio se fijará entre doscientos ochenta y trescientos importantísimo la valoración del vendedor es completamente irrelevante luego por eso institucionalmente se desarrollan las subastas porque es un mecanismo que ahorra muchísimo esfuerzo de regateo facilita el conocimiento empresarial que se revelen las valoraciones subjetivas de las partes y además es lo que más favorece al vendedor potencial luego si yo soy viuda desconsolada y tengo que vender mi casa por un anuncio consigue más compradores potenciales o subástala pero es que esto queridos alumnos vale para todos los ámbitos de la vida intuitivamente incluso lo desarrollan ustedes los enseñanzas de la teoría económica y sin saberlo yo soy una chica y a mí me gusta este chico y me lo quiero olvidar pero lo que suele pasar los que me gustan a mí a ellos no les gusto y viceversa entonces la situación es desesperada y qué es lo que podemos hacer pues me pongo muy guapa me pongo una minifalda pero tampoco demasiado no vaya a ser que parezca me pongo mi perfume me pongo tacones me maquillo mando algún mensajillo pero hija como vayas en intercambio aislado y el otro sea un tiburón que vaya de chulo estás perdida está clarísimo como vayas de intercambio aislado él y ella el otro se pone aunque en el fondo le guste hace como que no le gusta no nos ha pasado esto mil veces no les ha pasado a ustedes día a día yo hace 40 años pero no tanto no soy tan viejo 35 o 30 pero a ustedes les estará pasando y la chica viene desesperada o mis hijas no me hacen caso y el otro en el fondo le gusta pero se hace el desganado etcétera ¿qué es lo que tiene que hacer la chica? joder pásate a entorno institucional de competencia unilateral entre compradores muchos pretendientes ¿cómo se le da calabazas al tío este? pues tonteo con 4 a la vez y entonces ya verán ustedes cómo inmediatamente el otro en cuanto vea entonces inmediatamente si de verdad es comprador potencial ya verán ustedes cómo se ponen las pilas luego queridas alumnas ya saben lo que tienen que hacer ¿eh? ¿vale? oiga y los alumnos también pobrecillos ustedes también porque el precio irá a favor suyo si tienen muchos compradores potenciales de ustedes mismas es decir muchos pretendientes claro si tienen muchos pretendientes el precio tendrá que subir y tú me ofreces pues yo te ofrezco cariño amor por toda la vida pero y tu cuenta corriente ¿cómo está? pues bastante bien es una persona trabajadora seria honesta ¿y tú qué ofreces? yo ofrezco yo mi cuenta corriente está más baja pero ofrezco muchos principios morales y una persona ¿y tú qué ofreces? tampoco todavía hay que evaluarlo oiga no se equivoquen ustedes si van solo por el dinero el asunto está muy mal ¿eh? lo más importante son los principios morales en segundo lugar encajar más o menos eso ya lo tienen ustedes que ver sobre el terreno y el dinero no está mal y la belleza lo último y luego por favor no se casen nunca por amor son los idiotas y los chicos de botijas no se casen con la persona enamorados como unos idiotas no enamórense de la persona con la que deben casarse que es al revés entre otras razones porque si se casan por amor ¿por qué usted se casa? porque usted ha enamorado gilipollas ¿saben ustedes qué pasa? que a los 4 o 5 años se pasa el enamoramiento y entonces oye ¿qué pasa? oye nos separamos ¿por qué? porque ya no nos estamos enamorados como hay certeza de que el enamoramiento pasional se pasa pues entonces por eso se rompen las parejas es al revés cojan ustedes la historia de Israelí político inglés y como se casó con una señora de 60 años y fueron felicísimos toda la vida no se casaron por amor tampoco se casaron por dinero pero hicieron un proyecto vital juntos y desarrollaron un esfuerzo personal para sacarlo adelante y fueron felicísimos muchas veces me dicen mis alumnas etcétera oiga que poco romántico es usted profesor no yo no soy romántico yo soy teórico de la economía y lo que digo es cierto y además si ustedes me hacen caso tendrán éxito y si no pues fracasarán ¿eh? fíjense ustedes que seguro estoy de mí mismo ahora hay muchas ocasiones hay muchas ocasiones en la vida en la que no tenemos urgencia de comprar perdón no tenemos urgencia de vender el caso de la viuda que tiene que vender urgentemente la casa sino que tenemos urgencia de comprar ¿eh? somos por ejemplo el jefe de compras de una distribuidora de cine tenemos que comprar X cámaras de grabación etcétera entonces tenemos un presupuesto y a lo mejor cuantioso y podemos pagar mucho ¿seríamos inteligentes si fuéramos al primer proveedor a comprar enseñado todas las cartas como el ilusionado que había descubierto la casa de Sunilet y estaba dispuesto a pagar mucho? no la situación ideal es impulsar la competencia pero al revés de como acabamos de ver en el caso de la subasta conseguir muchos vendedores potenciales del producto habiendo un único comprador y entonces si hay muchos vendedores potenciales porque yo por ejemplo he puesto un anuncio he hecho un concurso la General Motors necesita 100.000 unidades de frenos las plicas serán de los proveedores que en estas condiciones especificaciones técnicas hasta tal fecha de diciembre las entreguen y entonces se ponen las botas a trabajar centenares de empresas subcontratistas o proveedores y cada una de ellas tiene sus valoraciones y como quieren llevarse el negocio pues hacen todo lo posible por conseguir productos de más calidad y más baratos entonces supongamos que uno está dispuesto a vender a partir de 100 otro a partir de 120 otro a partir de 150 otro a partir de 200 otro a partir de 250 o sea que dice aquí como si fijamos una subasta pero al revés son los vendedores los que compiten entre ellos por llevarse el contrato reduciendo el precio entonces BE diría mira yo te lo vendo por 250 y de entrada diría oye que suerte estaba dispuesto a pagar hasta 300 y ya de entrada puedo adquirir el caballo el bien la casa o lo que sea solo por 250 pero antes de que se cierre el trato por 250 BD que tiene más capacidad de intercambio a la hora de vender dice no no que yo te lo vendo por menos por 220 y antes de hacer algo por 220 BC dice no yo te lo vendo por 170 y antes no yo te lo vendo por 130 con lo cual se excluyen todos y al final antes de que se cierre 130 BEA dice yo te lo vendo por 110 luego el precio queridos alumnos si hay competencia bilateral entre vendedores está en un intervalo fijado entre la valoración del que al final vende 100 por menos de 100 no se vende señorita no me distraiga más y no hable míreme a mí este es el límite inferior del vendedor el que fija el límite inferior de la compra la venta a 100 unidades y el límite superior es la valoración subjetiva del primer vendedor con más capacidad de intercambio que está dispuesto a vender por menos excluido y la valoración del comprador es irrelevante entonces si yo soy Richard Gere y llego con mi Ferrari a la esquina de Beverly Hills y quiero como dicen ustedes echarle un polvo y no quiero que me exploten y me ¿qué es lo que tengo que hacer? pues ir a un sitio donde haya muchísimas chicas y decir a ver chicas ¿quién se quiere venir con menos? ¿quién se quiere venir conmigo esta noche? ¿quién me ofrece menos? entonces y se organizará una subasta a la baja yo por 300 la otra no no 250 la de al lado 200 la más desesperada 100 y al final 50 venga subete y si me da lo mismo el producto y lo que quiero es gastarme poco pues a lo mejor por 25 dólares me llevo el gato al agua fíjense fíjense como la competencia juega por el lado de la compra en la subasta y por el lado de la venta para esto hace falta que haya un entorno institucional donde se conozcan las pujas los entornos institucionales varían mucho son de lo más hay una constelación de posibilidades desde una sala de subastas un señor muy serio quien da más con un martillo también es un entorno institucional una esquina llena de oferentes de chicas como Julia Roberts otro entorno institucional es una discoteca una discoteca es un mercado es un mercado de chicas y de chicos donde cada uno va a ver a ver qué pasa es un mercado oferta y demanda sí otro entorno institucional por ejemplo el mercado de reventas yo es que soy muy torpe pero yo siempre cuando voy al cine siempre llego tarde y nunca hay entradas y entonces digo a ver reventa reventa si espero un poco y espero que empiece la película automáticamente hagan ustedes el ejercicio verán como conforme si hay reventas y entradas en exceso va bajando el precio justo al último momento o en los toros por cierto una vez me tuvieron la policía ahora les contaré a caballo en los toros lo que pasa es que yo soy muy torpe y siempre llego con el dinero y como no quiero andar soy el típico torpe soy este hasta 300 que cierra el trato 250 con tal de no esperar a los demás pero si esperara desde luego bajaría hasta aquí a mí siempre me saca el tomo porque yo lo que quiero es andar mire Bagus se ría porque Bagus está muy achuchado de pelas y entonces él negocia como buen alemán hasta pero yo en cambio no negocio nada y a mí siempre me timan me dejo timar vamos hasta aquí por aquí a pago que esperara la competencia de los reventas haría que el precio bajase sobre todo si se aproxima el comienzo del espectáculo y les cuento la anécdota de los toros mi padre lleva a los toros como siempre se improvisaba mi padre cogía un fajo se lo metía aquí y luego llegaba y quería la barrera total costaba una barbaridad y al final conseguimos las entradas y en el momento en que estaba con el fajo y cogiendo las entradas aparece un caballo con un policía enorme pum pero ¿de qué hacen ustedes? esta primera la reventa detenidos me acuerdo que mi padre decía yo yo comprando entradas de segunda mano y tenía el fajo de billetes en una mano y las entradas en la otra o sea que estaba infraganti clarísimo al final solo detuvieron al pobrecillo que nos vendió las entradas y nosotros entramos en los toros el mundo es injusto ¿qué se le va a hacer? bien luego cuando sean jefes de compras y tengan que comprar algo y tengan que comprar algo que haya muchos vendedores potenciales ¿de acuerdo? porque el precio por arte de billy billocker y sin que ustedes hagan nada bajará otro entorno institucional de la venta si ustedes quieren comprarse ahora un regalo de navidad las chicas un traje etcétera ¿van a ir a la primera tienda donde lo encuentren y lo van a adquirir? no hay que hacer un poco de shopping ¿qué hacemos? shopping significa vamos de compras pues vemos en una tienda vemos otra vemos otra vemos otra si vamos a adquirir un coche no ponemos un anuncio y decimos quiero comprar un coche a ver subastas a la baja no vamos a pues a Renault de Vicálvaro al concesionario de tal si ya hemos elegido el coche y vamos a uno hombre este me gusta oye que en el otro concesionario me dan más facilidades de pago y no me cobran interés y me dan la radio a lo mejor es mentira son dos de las tres cosas entonces el otro no nosotros no podemos llegar a tanto pero ya te llamaré y luego vamos a otro concesionario y al final como hay 5 o 6 en liza ya verán ustedes como consiguen un trato mejor simplemente la competencia entre los vendedores y en el mercado sobre todo favorece a los consumidores que haya un número grande de vendedores potenciales que quieran cerrar el trato porque entonces darán a igualdad de circunstancias más calidad al producto menos precio o ambas cosas a la vez y llegamos al último caso que es el de la competencia bilateral el caso de la competencia bilateral es aquel en el que hay muchos compradores potenciales y muchos vendedores potenciales el caso de la competencia bilateral es el que describe la mayor parte de los intercambios en los que cerramos porque cuando vamos a comprar el pan hay muchas panaderías y mucha gente que quiere comprar el pan en los coches en las casas etcétera a efectos ilustrativos he supuesto aquí que hay 10 compradores potenciales pero podríamos considerar que hay 10.000 100.000 un millón con sus valoraciones y 8 vendedores potenciales con sus valoraciones lo que he hecho en suma este caso es una superposición de los dos anteriores imagínense que se dan estas circunstancias y lo importante que quiero que sepan es que estas valoraciones subjetivas no están dadas no están fijas no son estáticas o hay inmutables sino que continuamente cambian como consecuencia de la creatividad empresarial y cambian como consecuencia del proceso empresarial que lleva a cerrar el trato es el caso del matrimonio y dice uff como está el mercado la crisis que hay la bolsa venga definitivamente ves mañana la bolsa y vende nuestras acciones de tal empresa pues si, si vamos a hacer mañana se va el interesado llega a la bolsa o da lo mismo lo hace físicamente o por teléfono como quieran ustedes y se da cuenta de que han cambiado las circunstancias en vez de vender va y compra llega a la casa y le dice a la mujer hombre que tal vendiste y dice no, no ha vendido no es que lo ha vendido cabrón no, no es que has hecho he comprado te voy a matar quiero decir quiero decir que no está la información aquí nos suponemos a efectos simplemente ilustrativos para que veamos cómo funciona el proceso pero el propio proceso empresarial de descubrimiento de cuál es el precio que se va a fijar en el mercado hace que cambien la información de las personas que forman parte de él si A está dispuesto a comprar el caballo por 300 y dice estoy dispuesto a comprar el caballo por 300 venga aquí están las 32 unidades venga ya cojo y pago las 300 tomen aquí están los 300 si están ustedes aquí los vendedores potenciales todos estos pues se pondrán todos como una moto ¿sí o no? todos están dispuestos a vender por 300 ¿sí o no? pero antes de cerrar el trato por 270 260 BG dirá no yo te ofrezco comprarlo por venderlo por menos por 270 y BF antes de que se cierre el trato no yo te ofrezco venderlo por menos por 230 y así sucesivamente van excluyéndose es el mismo proceso que hemos visto en el caso de la competencia bilateral entre vendedores simultáneamente el vendedor que tiene más urgencia tengo que vender como sea vendo por 100 y si vende por 100 ¿cuántos compradores querrán comprar por 100? todos pero solo hay una unidad para comprar entonces ¿qué pasa? si yo quiero en vez vender por 100 y todos estos quieren comprar pues este dirá pues yo te compro por 160 por 150 por 140 150 y se pondrá muy contento vea pero antes de cerrar el trato AJ subirá el precio y será excluido acá y antes de cerrar el trato con AJ subirá el precio AH y será excluido AJ se van excluyendo es el mismo proceso que hemos visto por el lado de la competencia bilateral entre vendedores y el de compradores ¿hasta qué nivel? hasta que se alcance el nivel de las valoraciones subjetivas que se llaman de las parejas marginales fíjense que al final quedan los mismos compradores y los mismos vendedores el mismo número de personas que compran y venden concretamente 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 los demás son todos excluidos y todos ellos compran y venden al mismo precio un precio que tiene que está dentro de un intervalo y el intervalo está fijado por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales y las parejas marginales lo tienen en la lectura de von Baver son las siguientes la primera está constituida por el último comprador de incluido y el primer vendedor excluido con más capacidad de intercambio la he puesto aquí lo ven el último comprador incluido esa E y el primer vendedor excluido con más capacidad de intercambio esta es la primera pareja marginal primera y primera 215 y 220 y la segunda pareja marginal es la otra que he señalado está constituida por el último vendedor incluido y el primer comprador excluido con más capacidad de intercambio el primer vendedor incluido es el BE200 y el primer comprador excluido con más capacidad de intercambio es AF210 aquí lo tienen 200 210 pues bien si ustedes lo superponen el precio estará entre 210 y 215 fíjense ustedes ¿quién intercambia en competencia bilateral? los competidores sean compradores o vendedores con más capacidad de intercambio los que estaban dispuestos a pagar más y los que estaban dispuestos a vender por menos ¿cuántos? en nuestro ejemplo 5 es el número de parejas que han podido efectuar en orden descendente de capacidad de cambio ¿y a qué precio? dentro de un intérvalo que viene establecido por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales que les he señalado aquí y esto haciendo irrelevante todo el mundo va a comprar y vender su barra de pan entre 210 y 215 aunque estuviera el millonario dispuesto a pagar 1000 euros por la barra y el panadero dispuesto a venderlo por 10 centavos todos van a comprar y vender al mismo precio dentro de este intérvalo y veremos el jueves 8 o 9 consideraciones complementarias sobre competencia bilateral pero el proceso de competencia bilateral repito está impulsado por la función empresarial tiende a fijar un precio que tiende a ser único en el mercado y evita todo el esfuerzo del regateo que hemos tratado de ilustrar hoy con estos teatros de ventas muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves gracias 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 Gracias.